Un grupo de personas encabezado por José Simeón Carrasco y Álvaro Carpena se han propuesto revitalizar la tradición de los característicos muñecos que se colocan en las ventanas y balcones de las casas de Abrán cuando se parte la cuaresma, una tradición esta exclusiva en toda la región. Hoy para conocer más a fondo este proyecto tenemos al teléfono a José Simeón Carrasco, a quien saludamos. Pepe, muy buenos días. Buenos días, Jesús, encantado de saludaros. Bueno, en estos tiempos tan difíciles, pensando en revitalizar esta tradición, ¿cómo surge esta idea entre Álvaro y tú, que sois, digamos, un poco los precursores de la misma? Hombre, pues yo creo que si siempre es importante no perder la tradición de los pueblos, los ritos, las costumbres, aquello que forma nuestra identidad, en estas circunstancias es aún más importante, porque corremos el riesgo no solamente de perder el contacto entre nosotros, la amistad, las relaciones sociales, sino de perder el alma de los pueblos. Y cuando los pueblos se quedan sin alma, se quedan vacíos, se quedan totalmente vacíos de significado, de sentido, de sensibilidad. Claro, en esa tendencia, pues una de las costumbres que hasta ahora mismo solamente se conserva en la región de Murcia, en Álvaro, también se hacía algo en Habanilla y en Villanueva, en el Segura, pero hoy yo creo que solamente se conserva en Álvaro, en la de los muñecos de cuaresma, que todos los hemos conocido, aunque ya era una cosa bastante minoritaria, solamente se hacía en tres o cuatro sitios, pero ya el año pasado ya hicimos un proyecto para que esto se convirtiera en una fiesta que pudiera salir incluso más allá de la garita, como decimos nosotros. Y en esa estamos Álvaro, yo, las amas de casa, un grupo de gente que queremos este año potenciarlo a pesar de las circunstancias, y ya para el año que viene, si Dios quiere, si estamos ya con cierta normalidad, pues hacer una fiesta que llegará de jueves a domingo incluso, para llenar un fin de semana de avarambos de vida, de actividad, de festejo, de fiestas, de música, de atractivo incluso turístico con el paso del tiempo. Pepe, una celebración que, como hemos dicho, parte de la cuaresma, pero no cae siempre todos los años en la misma fecha, porque depende precisamente de eso, ¿no?, de las semanas en las que estamos en cuaresma. Efectivamente, la fecha es variable. Siempre es el jueves después, el día que hace 20, la cuaresma. La cuaresma son 40 días, pues es la mitad justa de la cuaresma. El día que hace 20 es el jueves después del tercer domingo de cuaresma. Entonces, que sea el jueves 7 completamente pasado mañana. Entonces, la fiesta va ligada también a un hecho religioso. El domingo que viene la iglesia, se llama lo que se llama el domingo letare, el domingo de la alegría. En ese domingo la iglesia permite alguna licencia. Por ejemplo, permitía vestir de rosado en lugar de morado, permitía llevar flores al altar, por ejemplo, que no se podía, y hacer instrumentos musicales, tocar en la misa, que antes no se podía. Entonces, era un domingo un poco donde se alegraba un poco la liturgia de la iglesia, pues porque era la mitad de la cuaresma ya pasada. Entonces, en el plano civil, o en el plano, digamos, cívico, pues tiene que componer este correlato en los muñecos de cuaresma de Abarán, que también se hacen en algunos otros pueblos. Por ejemplo, en Elche, Cayosa de Segura. En Chinchilla se hace el miércoles de ceniza. Sin que la historia de los muñecos, pues es una idea que también es mucho pro de Andalucía. Pero yo creo que merecía la pena explotarla, explotarla y luego exportarla. Pepe, hablamos de muñecos, pero que los hemos visto a veces en las ventanas o balcones, ¿no? Pero no siempre eran muñecos, sino que eran también personas caracterizadas, que se disfrazaban y hacían ese papel, ¿no? Pues sí, eso fue una costumbre que una mujer muy querida, Marica de Pipa, pues hace varios años se le ocurrió ponerse ya, digamos, de muñeco vivo, ahí en la puerta de Angelete, que siempre será. Entonces, también este año vamos a volver no solamente con muñecos, digamos, de mariquín, muñecos estáticos, sino también habrá alguna mujer que se vestirán de muñecos vivos, ¿eh? Entonces, pues es un poco darle un poco más de condimento a la fiesta. En el sentido de la fiesta, pues es un poco, un poco, los muñecos, ¿de qué simbolizan? Pues simbolizan un poco, pues yo creo que es la alegría o la satisfacción por haber ya pasado la mitad de la corema, que es un tiempo siempre de penitencia, de privación, de sufrimiento, de rezo. Entonces, es una época muy negativa. Entonces, los muñecos significarían un poco, pues eso, hemos llegado hasta aquí, vamos a reírnos un poco de esto, ya hemos superado la mitad, nos queda la otra mitad, pero ya hemos llegado, digamos, vivos, entre comillas, a la mitad de la cuaresma. Es el sentido que tendrían los muñecos, el sentido, digamos, antropológico. Pero es una fiesta que da mucho juego y que en Abarán prácticamente tenemos prácticamente la exclusividad en la región de Murcia de estos muñecos de cuaresma. Y hablas de potenciar esta tradición, recuperarla y ponerla en valor, quizá para el próximo año que ya tengamos unas mejores condiciones, pero para este, ¿qué habéis pensado hacer? Pues para este hemos pensado lo que es colocar los Álvaro y las amas de casa, a Brasil, lo están coordinando muy bien. Han hecho, me parece, más de unos 20 muñecos, más de lo que haga la parte de los muñecos vivos, que sean dos o tres seguramente. Entonces, vamos, ya hemos, la televisión regional vendrá el jueves por la tarde, a hacer un directo ahí de la taza del ayuntamiento. Y vamos a difundir, también hemos difundido por alguna emisora regional, y vamos a difundir un poco por algunos medios. Este año lo da cuaresma y ya el año que viene, pues si las cosas vienen, vamos a tener un proyecto para rellenar de jueves a domingo, pues vuelto con la colaboración del ayuntamiento, pues para hacer un poco una excusa, un pretexto, para revitalizar un poco la vida social del pueblo, que cuando esto pase, va a hacer mucha falta revitalizarlo. Muy bien, pues nos alegra que, a pesar de las circunstancias, haya personas que estén pensando en este tipo de actividades que, de alguna manera, hacen tan bien el pueblo, pues como es, con sus tradiciones, con su historia y con sus costumbres. Pepe, no sé si tú quieres añadir algo más a esto que hemos comentado. No, hombre, pues yo, como esto es una cosa puramente, aparte de los muñecos ya hechos, pues cualquiera puede poner en su balcón lo que quiera conveniente. O sea, los muñecos antiguos eran muñecos, generalmente, vestidos de viejo o de vieja, eran con un delantal, con cosas muy sencillas. Ahora, en estos años, pues hemos cambiado un poco esa filosofía, digamos, pero cualquiera puede hacerlo. O sea, con un muñeco que tenga en su casa, pues colgarlo en el balcón no exige ningún tipo de requerimiento especial. Puede ir vestido realmente de lo que se quiera. Nosotros, nuestra pretensión es, fundamentalmente, llevar esto también a los colegios, que hay algún colegio muy implicado, como el Colegio Virgen del Oro, por ejemplo, entonces, llevarlo a los colegios, que en cada colegio, pues a partir del curso que viene, pues se transmite a esto y también se trabaje esta costumbre que es nuestra. Y si perdemos lo nuestro, pues entonces nos quedamos, como es que al principio, vacíos. Nos quedamos en un pueblo dormitorio, y lo peor que es un pueblo dormitorio, es lo peor que puede ocurrir en un pueblo. Una costumbre que consiste en partir la cuaresma. Recordamos que este año será este próximo jueves. El jueves. El jueves 11 toca este año partir la cuaresma con los muñecos en los balcones. Pues, Pepe, muchas gracias por haber comentado con nosotros esta iniciativa, y felicidades por llevarla a cabo. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima, buenos días, hasta luego. Adiós, buenos días.